Siempre que existen problemas Estamos en bancarrota total Solo una persona puede salvar al estado Creo que yo sé de alguien El detective más secreto de todo México Hay de mandarnos papeles urgentemente de Chihuahua Y ahora pues que pasó detective ¿Dónde está el Gober? Lo escondí Donde nadie Nadie Lo va a poder encontrar Próximamente